Hola, buenos días, tardes o noches, dependiendo de donde estén escuchando esto. Como prometí hace unos días, iba a ser una reseña de Ascent Company Generation, que me parecía su discografía. Bueno, lo elegí hacer conmigo porque creía que la reseña fuera honesta. No tanto con lo que tengo, porque lo que tengo es más para burlarse de la situación en la que estoy reseñando una cosa. Y bueno, pues, en primer lugar lo que tengo que decir acerca de esa banda es que es la primera banda japonesa que yo escucho. Y bueno, no me parecía desagradable. En sí, todas las canciones están bien. El primer disco sí me parece un discazo, un discazo porque ya lo había escuchado en el estudio en vivo. Y la verdad es que sí, 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 sí para de escucharlo sin discazo. Pero de ahí a escuchar el resto de canciones, el resto de los discos como que cometen unos errores medio extraños. Que es introducir música acústica, lentear un poco el ritmo de las canciones, hasta agregarlo por ahí en una melodía clásica, qué sé yo. Y bueno, pues, resulta que una vez yo estaba discutiendo con un amigo llamado Ryo Sakai, que le decía que esa banda me parecía para maricas. Y bueno, lo que en ese momento yo traté de escuchar de esa canción es que trataba de darle voz a la gente a la cual no le gustaba la banda. Y en sí, no me arrepiento de haber dicho que es una banda para maricas porque en realidad, sí, sí me parece que la cosa es que no es para todo el público esa banda. Es una banda más para los que conocen del anime, del anime, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad no, no, no le recomendaría a nadie escuchar esa banda, si quieres me trata en el, en el JVOK y esas cosas. Pero bueno, para gustas y colores no hay nada escrito, así que, eh, puedo decir que sí, me gusta la banda, me gustan sus canciones, todo, pero no es algo que yo escucharía normalmente. Es como decir, eh, he leído la Wikipedia, dice que la banda, es una banda indie, es también influenciada por varios, varios artistas de occidente. Y le, eh, ellos les mencionan el indie norteamericano, y esas cosas. Pero el indie, para mí, no es un género que yo escucharía todos los días, no es mi casita de té de cada día, así que, pues, bueno, eso es lo que opino mayormente del, del amor, y es que la música está bien, todo lo que quieran, es chévere, es una tremenda banda, sí, pero no es para todo público. Es decir, yo no escucharía la banda, no solo porque me recomendaron escucharla, pero no es algo que me apasiona, decir, ah, hincha de eso, como sin interés, y cosas más. Creo que pasan muy desapercibidas, si no fuera por los artistas de Naruto, Top Ninja, etcétera, 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 etcétera. A pesar de que me digan, ah, estáis insultando a la banda, que, que estáis insultando a la banda, y qué sé yo. Pues la verdad, no me interesa lo que esas personas tienen acá, quien tiene su gusto. Yo, pues la persona, prefiero bandas de heavy metal, bandas de hard rock, pero también disfruto de toda clase de música. He disfrutado de escuchar a Shin Kung Fu Generation, pero no la puedo tener una de mis bandas de cabeza. Y el indie rock, es un género que es demasiado suave para mi gusto, pero no me molesta. Siempre y cuando no haya personas que me digan, ah, hay que escuchar esto por obligación, o eso es lo que debes escuchar. No, en realidad no, no, no me molestaría encontrarme con personas así. Hay personas que están de acuerdo conmigo como que otras que no. Y la verdad, es eso, es lo que opino. Que es una banda chevere, todo lo que quieran, pero no es para todo público. Bueno, eso era más o menos lo que tenía que decir. Así que, hasta luego, y muchas gracias.